Cerramos el año 2019 con 525 homicidios, es decir, más de uno por día. Cerramos con 2,280 robos de vehículos. Cerramos con 1,722 robos a casa habitación. Casi 1,100 robos a transeuntes, 23 secuestros, 1,700 casi robos a comercio y 251 suicidios, más 48 feminicidios. Es lo que tenemos que ponernos nosotros como legisladores a ver qué es lo que vamos a hacer y qué acciones contundentes tenemos que hacer en pro de la sociedad. ¿Por qué? Porque a la sociedad le importa salir a su trabajo y regresar y que no vea su casa vacía. Es lo que realmente nos debe de importar. Somos representantes sociales. Seguiré siendo muy puntual y seguiré diciendo que no sirve el jefe de la Policía Capitalina, Edgar Jiménez Arcadia, que es insostenible Jaime Ernesto Pineda Arteaga, que es insostenible el señor Landeros, que es insostenible el delegado de la Fiscalía General de la República, no está haciendo su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!